¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Flamante Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Bueno, haciéndose cargo de la tarea, supongo, y viendo qué es lo que hay y qué es lo que falta, ¿no? Bueno, en realidad en estos cuatro años, el último que fue gobernado por Mauricio Macri, no es que se haya disuelto a la Dirección de Derechos Humanos, seguramente deben haber pensado que no era muy importante, pero el Centro de Derechos Humanos, que dejara de existir, lo que sí hicieron fue reducir el personal, y bueno, de alguna manera fue un área que estuvo menos considerada, y obviamente no pudo cumplir la función importante que había cumplido en los gobiernos anteriores. ¿Te quedaste ahí muy poco personal, medio la vaciaron, o había gente que no hacía nada? ¿Qué es lo que pasaba por allí? No, no, el general personal era persona que había entrado ya en las gestiones de Linda Reyes, Agustín Rossi, y es un personal que sufrió, digamos así, de estas políticas, ¿no? Es decir, hubo algunos pocos que seguramente acompañaron al entonces director, designado por el Macri, ¿no? Pero en grueso el personal que afortunadamente sigue estando hoy, es el personal que había entrado antes y que no compartía la información. Seguramente, seguramente, y deben estar ahora con alguna esperanza y motivados, ¿no? Con tu incorporación, dada tu trayectoria larga en el tema de Derechos Humanos, obviamente. Sí, sí, la verdad que fui muy bien recibido, bueno, pero además no es solo mi designación, sino también, bueno, hoy es casi inevitable hablar del discurso del presidente de ayer, donde su definición en torno a las políticas de memoria de la red de justicia fue muy categórica, ¿no? Claro, claro. Eduardo, viste que hubo también una polémica con el tema del discurso del presidente, que alguien rescató días después cuando despedía a los cascos que iban para allá, para Chipre, los cascos azules para Chipre, de procedencia argentina, obviamente. Habló de inconducto y muchos no repararon que en la terminología administrativa militar, tanto en Argentina como en Uruguay, si bien inconducto no aparece en el diccionario de la realidad cambia española, sí los lingüistas dicen que tiene que ver con incumplimiento de leyes, cualquiera sea su gravedad, o de reglamentos por parte de personal militar en ejercicio. Con lo cual parece que hubo una discusión semántica de no demasiado interés en realidad, ¿no? Cuando él habló de inconducta. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, el presidente admitió la posibilidad de que sus expresiones hubieran sido mal interpretadas, y me parece que esto en última instancia sirvió para una ratificación muy interesante, que se volvió a ratificar todavía con más fuerza y con más importancia, porque se trata de uno de los actos del gobierno más importante, el inicio de la tarea legislativa anual. Y bueno, me parece que en ese sentido no hay posibilidad de dudas. Yo más que volver a interpretar lo que alguno pudo entender o lo que Alberto quiso decir, me parece que lo que tenemos que celebrar es que esta discusión ha servido para finalmente, para ratificar con más fuerza la relación del movimiento de derechos humanos que tiene con este gobierno. Igual, él cuando habla de esto, lo hace en el marco de un dato que no es menor, cuando dice, todos los oficiales que están ahora en ejercicio son hijos de la democracia, en el sentido de que han empezado a trabajar como militares a partir del año 1983, lo cual no es poca cosa. No, no, eso es muy importante, lo resaltó ayer también en su discurso ante la Asamblea Legislativa, y me parece que, por ejemplo, en el caso nuestro, es uno de los datos centrales para encarar nuestra gestión. Efectivamente, tenemos que evaluar como muy importante, porque este es un logro que tiene que ver con todos estos años de democracia, con gobiernos que en algunos casos nos han satisfecho, en otros mucho menos, pero que de cualquier manera ha habido un cambio en la sociedad argentina y ha habido una capacidad, digamos, de preservar el orden institucional en las situaciones más difíciles, que también es muy importante, mirado retroactivamente. Y, bueno, de hecho, frente a una realidad que hay en América Latina, en América del Sur, donde los ejércitos de su función es de represión en muchos casos, bueno, la comparación con la situación argentina es interesante, y creo que tiene mucho que ver con todo lo que se avanzó en la consolidación de la democracia a partir de situaciones como las políticas de memoria de la verdad y justicia, los juicios de los responsables del terrorismo del Estado, etc. Bueno, hoy tenemos un ejército formado, efectivamente, un ejército de las Fuerzas Armadas, formada por oficiales que ya ingresaron en la democracia, y eso es un dato, como decía antes, fuerte para pensar cómo encaramos nuestra ficción. Y, obviamente, esto no implica dejar de profundizar, digamos, la prédica de los derechos humanos, pero creo que podemos pensar que tenemos la responsabilidad y la obligación de hacernos cargo de todo lo que esta nueva situación significa, ¿no? Eduardo Alberto Letieri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Bueno, creo que, en realidad, este debate permitió sacar a la luz algo que es una necesidad, me parece, en nuestra sociedad, y es que es darle una función y tal vez de alguna manera reconciliar a la institución, a las Fuerzas Armadas en sí, en el contexto de una sociedad democrática que ya se ha venido trabajando desde los tiempos de Néstor Kirchner y, bueno, empezamos a ver resultados, y ahora es como una continuidad en esta etapa de profundización en la cual te han encargado una tarea tan significativa, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay que pensar en el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en una sociedad que queremos que se consolide la democracia y se profundice, y eso obviamente exige una nueva actitud de las Fuerzas Armadas, pero también una nueva actitud de la sociedad y, en particular, de quienes hemos sido los más duros críticos de la situación de las Fuerzas Armadas en relación con la dictadura militar y, digamos, todo el proceso iniciado en los años 60 y 70. Esto implica que tenemos que, me parece, no negamos un pasado que nos ha enfrentado, no negamos las convicciones que nos han permitido atravesar todo este periodo y avanzar, como decíamos, con las políticas de memoria de la justicia, pero si vemos lo que es la realidad de hoy en América Latina, creo que tenemos que pensar que hay que buscar un rol de las Fuerzas Armadas un diálogo de las Fuerzas Armadas que permita tenerlas como soporte de la democracia y no en una situación de enfrentamiento con el gobierno civil. Esto supone también, y lo destacó el presidente y lo destaca habitualmente el Ministro de Defensa, asegurar el control civil de las Fuerzas Armadas. Entonces, uno de los presupuestos para que la relación con las Fuerzas Armadas sea, bueno, la relación de subordinación a los poderes constitucionales, como es lo que corresponde a una sociedad democrática. Yo creo que acá hay una cuestión que realmente es muy inteligente de parte del gobierno, porque si uno ve cuál es el papel que han jugado las Fuerzas Armadas o que juegan contemporáneamente en América Latina, vemos la posición de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Chile, en Bolivia o en Venezuela y de alguna manera han resultado determinantes para torcer o para continuar un rumbo político y consolidar o echar por tierra un determinado modelo. Y me parece que es muy importante esto de ganar, de terminar de ganar a las Fuerzas Armadas en el plano de la batalla cultural para la democracia y para el fortalecimiento de las instituciones. Sí, la verdad que comparto todo esto que estás diciendo. Me parece que es un proceso que nos obliga a pensar en una nueva relación de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que seguramente no va a ser sin dificultades, pero que me parece que es una exigencia para la hora y luego. Creo que tal vez algunos hechos ocurridos en la región en los últimos meses o años, en particular del golpe de Bolivia, nos han hecho a todos reflexionar acerca de que cuando decimos hay que tener una política de las Fuerzas Armadas, estamos en esta instancia diciendo que no podemos cerrar los ojos frente a una realidad continental y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios y tener toda la imaginación y la creatividad y la disposición al diario para poder asegurar la participación más activa de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina. Sí, y además porque me parece que hay un hecho que acá es determinante en términos de decisión política. Uno o las cierra y las reemplaza por otra cosa, por algún tipo de guardia civil o lo que fuera, o bien por el otro lado trata de integrarlas dentro del sistema y también tenemos que hacer la salvedad de que las Fuerzas Armadas de la Argentina, si bien han sido en algún momento las fuerzas de la reacción frente a los gobiernos populares y los grandes estabilizadores de la democracia, más allá de todo lo que tuvo que ver con la cuestión relacionada con el tema de derechos humanos y demás, también han sido las Fuerzas Armadas de San Martín, de la Revolución, de Perón, es decir, me parece que de hecho asociar a las Fuerzas Armadas exclusivamente al terrorismo de Estado del 76 al 83 es realmente un reduccionismo que incluso nos afecta como sociedad. Y de los cascos azules, déjame agregar, porque la verdad que la actuación militar de los cascos azules argentinos ha recibido merecimiento de que existe, así que perdoname que agregue eso también, ¿no? Sí, Josami. Sí, sí, me parece que es natural hasta cierto punto comprensible que, bueno, por la gravedad de lo aburrido, digamos, en el periodo que se encierra en 1983, es que eso haya tenido una importancia central en la vida argentina y de algún modo haya ahudado las diferencias o la distancia con las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo está claro que, llevado adelante el proceso de memoria, verdad y justicia, eso también nos enfrenta hoy a una nueva relación, ¿no? Obvio, obvio. Es muy interesante que el presidente, en el mismo discurso, haya podido ser tan claro en cuanto a la necesidad de convocar a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo haya planteado que los derechos humanos son la columna vertebral de la sociedad argentina, ¿no? Exacto. Esto me parece que está mostrando que para hoy, para nosotros, los que hemos participado activamente en la lucha por el memoria de la justicia, la, este, esto no vemos como contradictorio, como, no vemos una oposición entre la defensa de los derechos humanos y la, esta relación con las Fuerzas Armadas, sino que al contrario, pensamos que para asegurar a largo plazo estas políticas, para asegurar una sociedad democrática, para asegurar la vigencia de la justicia en la Argentina, tenemos que incorporar a un sector tan importante como las Fuerzas Armadas a un gran diálogo nacional y tenemos que profundizarse en integración en la sociedad. Seguro, 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 y creo, y creo, Eduardo, perdóname, ¿no? Que diga esto, además que lo digas vos. Este, me parece que tiene un valor muy grande, es decir, perdóname que te lo recuerde, es decir, vos estuviste cinco, seis, casi siete años, este, preso de la dictadura. O sea, este, sí, ocho años, ocho años, ¿eh? Ocho años, o sea, preso de... O sea, y lo está diciendo alguien que, este, sufrió en carne propia y mucho de esta situación. Entonces, y creo, si me permitís agregar algo, que en este contexto hay que entender, cuando el presidente dice la vuelta de página, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos, y estamos constatando, que todos los militares vienen desde el momento democrático y ya no de antes, este, además, es decir, ¿qué sentido tiene meter el dedo en la llaga? Es decir, los tiempos van cambiando. Recordarás, por supuesto, Josami, esa vez de un discurso del expresidente fallecido Néstor Kirchner, cuando empezó a hablar y había militares oficiales que se daban vuelta, ¿no?, y levantando un dedo les decían, Néstor, yo no les tengo miedo, yo no les tengo miedo. Estamos hablando de una situación donde no hubo justicia, donde se habían cerrado los casos, donde hubo, este, indultos, ¿eh? Donde hubo obediencia de vida y punto final. Y ahora la situación es distinta, porque yo digo, este, había algunos, y me parece bien, que hayan militantes, este, de los derechos humanos y que siempre recuerden lo que ocurrió, porque nunca hay que olvidar eso. Pero yo digo, ¿qué sentido tiene, cuando ya no tenemos militares que hayan participado en ese proceso, recordarles lo que hicieron sus antecesores? Porque la misma molestia puede tener alguien que se reconoce dignamente como radical, y yo le digo, ¿y? ¿y la Patagonia rebelde? O alguien que es peronista, ¿y? Cuando Perón dijo 5 por 1. O sea, a ver, en este sentido creo que hay que entender cuando se habla de vuelta de página. Y yo no sé por qué muchos lo han interpretado como diciendo, ¡eh! Nos vamos a olvidar de lo que pasó de la violación de los derechos humanos durante los militares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Para yo, en realidad, estoy muy bien en no insistir en una defensa de la interpretación que se le podría dar a esas expresiones y tratar de afirmar esta disposición a que nos entendamos todos, incluso en que eso implique reconocer, como él dijo, bueno, no, tal vez no fueran las expresiones más afortunadas. Seguro. Las palabras vueltas de página, lo que ocurre es que fueron muy utilizadas por algunos sectores que, por suerte, tienen poco arraigo en la sociedad argentina, pero algunos que estuvieron en el poder hasta hace poco tiempo, hasta el año pasado, y que las decían claramente en el sentido de terminar con los juicios, terminar con la búsqueda de los nietos secuestrados y apropiados con identidad falsa. ¿No? Entonces, en ese sentido, el movimiento de derechos humanos se ha desarrollado en una sensibilidad muy especial. Seguro. A mí me parece que el presidente estuvo, insisto, bien, cuando dijo, bueno, está bien, sí, no se puede dudar de lo que yo pienso. Es un presidente que poco antes había expresado muy claramente su apoyo a las políticas de memoria de la injusticia, que había participado en el otorgamiento de un honoris causa estera carloso en una ceremonia en que le tocó participar, donde no quedaba duda de su identificación con todo lo que esto significaba, que había recibido a los organismos de derechos humanos después de cuatro años en que fueran absolutamente ninguneados. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo creo que fue interesante que Alberto dijera, no, voy a adoptar la posición que mejor permita que nos entendamos todos. Claro. Y bueno, yo creo que de eso salieron cosas positivas que se hicieron, porque hubo un encuentro con los organismos de derechos humanos, una afirmación en el discurso de ayer, como decíamos, muy categórica, muy clara, y me parece que, bueno, estos tratamientos también van haciendo que nos... Afilemos el lápiz, ¿no? Afilemos el lápiz, en definitiva. Claro. Es un aprendizaje porque, bueno, estamos en un momento diferente. Obvio. No, además, Eduardo, yo creo que hay que tener en cuenta algo. Una cosa es el abrazo de Carlos Menem con el almirante Rojas, en un contexto muy particular, y parecía más bien el resultado de debilidad que de la fortaleza, y otra cosa es que un presidente que ha tenido un alineamiento muy claro en defensa de los derechos humanos, de la reivindicación democrática y demás, y que tenga el respaldo que ahora le estás dando vos, pero que también le dieron Estela de Carlotto, de Bonafini, que esto haya servido para un entendimiento. Me parece que son cuestiones dolorosas en la vida de la sociedad por la magnitud de la catástrofe, del daño, de la violencia, y de que además muchos de las víctimas, y en este caso vos has sido el ejemplo, el ejemplo concreto en este caso, en esta conversación, de que has debido soportar ocho años de prisión en el marco de esa situación tan vergonzosa que ha vivido nuestra sociedad, pero hacerlo desde la grandeza de aquel que de alguna manera decide hacer un cambio, y luego de que efectivamente se esté implementando un cambio desde hace tiempo, y que los oficiales actuales sean oficiales que hayan sido formados en la democracia y en el marco de un gobierno nacional y popular en la mayor parte de su carrera. Sí, sí. Efectivamente, creo que bueno, habrá que ver cómo hacemos todos un esfuerzo por ubicarnos en esta nueva situación que estamos viviendo, ¿no? Que hay un ejército cuyos oficiales han egresado todos en democracia, un gobierno que es muy categórico en la defensa de la tradición de la memoria de la edad y justicia, pero en el tiempo también tiene la mejor disposición para dialogar con las Fuerzas Armadas. Me parece que marca una nueva aventura en la que no usaba recién la palabra aprendizaje, porque la verdad que, aunque las defensiones generales están muy claras, bueno, hay que ver cómo lo transitamos de la mejor manera, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo, y la verdad que estábamos muy interesados en aclarar estas cosas, porque bueno, fueron temas de debate y temas de debate de cosas profundas y serias, ¿no? Así que en principio, bueno, quería agradecerte esto. Y otra cosa, parece que hay un rumor que dicen que el presidente Alberto Fernández, a pesar de ser presidente, quizás dando una imagen con eso de la importancia que le quieren dar al tema de la educación, siga dando algunas clases en la Facultad de Derecho. O sea, quería saber si vos también ibas a seguir dando clases, a pesar de que ahora, bueno, tenés un cargo ejecutivo que te va a llevar su tiempo. ¿Vas a seguir dando clases? Sí, sí, voy a seguir dando clases. Lógicamente, no va a poder ser esa mi actividad fundamental, ¿no? Claro, lógico. Pero voy a ser, yo siempre he mantenido la docencia en la universidad. Cuando no tenía otras actividades, bueno, era una actividad de tiempo completo en la universidad. Claro. Cuando las he tenido, las he limitado simplemente al dictado de las clases o a algunas actividades más puntuales, digamos. Pero es una práctica que me parece, además, cuando me lo he ayudado en estos años a poder transitar por la política y por la función pública, con una visión, tal vez, así creo yo, por lo menos más abierta o más, este... Me ha ayudado, va, en la comprensión de muchas cosas que a veces en la vida política... Seguro. ...son tan fáciles de entender, ¿no? Y también, finalmente, quería decirte que para mí, lo recuerdo con mucho cariño y fue un orgullo haber participado, estar en una lista gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la gloriosa lista celeste que vos encabezabas como secretario general. Y la verdad que ese es uno de los recuerdos y orgullos más grandes de la militancia gremial de quien te hable, y te lo digo de corazón, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Ese es un recuerdo también para mí muy importante, toda la actividad sindical de la guimia de prensa. Yo empecé a los 20 y pico de años siendo secretario general del gremio y es como uno de esos amores adolescentes que no se olvidan nunca, ¿no? A mí a veces me preguntan si yo sigo siendo periodista, yo digo que formalmente no, en realidad, porque aunque estoy en algún diario, yo no tengo una relación de dependencia, ni una relación de tipo sí profesional con ningún órgano periodístico, pero realmente es cierto que el periodismo es una de esas cosas que cuando uno se interna, cuando uno se apasiona con eso, bueno, de una u otra manera se va acompañando toda la vida. Y los periodistas siempre vamos a agradecer ese glorioso convenio colectivo de trabajo que nunca lograron bajar, por lo menos formalmente. Sí, han vivido y siguen viviendo situaciones muy difíciles. Obviamente, obviamente. Pero por lo menos en lo formal quedó ese convenio por ahora, en lo formal, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos en contacto a ver cómo son los próximos pasos en el desempeño de la nueva gestión en la que te deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto. Bueno, y me agradezco mucho esta llamada. Bueno, fue Eduardo Josami, el director.